Te traes un regalo, Babila. Pero ven a ver a tu bebito, amor. Pero mira, te traes un regalo. Mira el bebito así, tiene horitas quebrantes, ven a verlo. Mira. ¿Verdad que tiene que ir a cantar Patricia? Mentira, me quiere que yo vaya a cantar la banda. ¿Pero verdad, Patricia? No me tiene que ir a cantar el vlog. ¡Ay, qué rico! ¡Mira lo que vamos a comer! ¡Guau, papi, lo te destaca este hoy! Pero ven a ver a tu bebito. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tú no sabías nada. ¿Por qué tú no sabías nada? Porque yo te engañé todo el día. Yo te engañé todo el día fastidiándote y molestándote. ¡Hola, mi contón, contón, contón! Este es el regalo. Mira, el Isaac bien, ya está bien, ya se siente bien. ¿Qué quieres, Martina? ¡Ay, qué rico! La torta. Mira, eso es un intento de un corazón, papi. Esto es un intento de un corazón. ¡Buenos días, mi familia de Gamosita! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Y hoy es 14 de febrero. Hoy es el día del amor y la amistad y todo ese tipo de cosas. Y ya va, que tocan. me va cerrando todas estas cosas pero bueno, en fin este día lo estamos comenzando ay un poco aparatoso de verdad porque Isaac pasó la noche mal, bueno vomitó anoche no sabemos que tiene no sé si es que se siente malito no sabemos que tiene, entonces lo lleve al nido temprano porque amaneció súper bien no tenía nada y resulta que me llamaron y me dijeron que tenía quebranto, tenía temperatura entonces bueno, ni modo lo tuve que ir a buscar y aquí está hola cariño saluda a los famositas saluda mi amor saluda, bueno aquí está voy a ver si quiere su meriendita, pues un queque de naranjita o un pancito o bueno un cambur que le ofrezca ahorita pero está tranquilo, sólo que bueno está calientito después que coma a ver si quiere comer porque realmente esta mañana cuando le di el desayuno no quería comer mucho y eso me preocupa porque bueno ya él estaba recuperando bien su peso estaba subiendo y bueno que sea enferme no, no me preocupa pero bueno en fin les tengo que comentar algo y es que hoy es el día de los enamorados hoy es el día del amor y amistad feliz día para todas y todas que lo disfruten que lo pasen súper súper bien chévere, genial con su amor, con su amorchito con su novia con lo que ustedes quieran yo hoy le quiero hacer una sorpresa al papilo pero bueno realmente este es algo sencillo es simplemente quiero hacerle un detalle a él y entonces bueno esta mañana me puse ahí que iba a pelear con él y todo eso y tal para que pensara que estaba brava que no sé qué que no sé qué más bueno y entonces supuestamente estamos bravos oyeron supuestamente él no sabe nada yo ayer compré algunas cosas y las escondí para que él no supiera fíjense que las tuve que esconder aquí en la maleta las voy a sacar bueno aquí está compré algunas cositas porque entre la tía gomocita me va a ayudar porque vamos a hacer como una tortita y eso es como para tener como para un compartir pues es un detallito más nada fíjense compré unos chocolatitos bueno les voy a mostrar todo lo que compramos porque vamos a hacer como una tortita unas galletitas va a ser como una torta fría de chocolate y entonces bueno aquí está leche condensada chocolate, galletas bla 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 entonces se la vamos a hacer más tarde y posiblemente vamos a preparar una cena también algo bien algo rico para compartir aquí en la casa pero bueno va a ser una sorpresa quiero ir a comprarle no sé como unos golos o como otros chocolates no sé algo como ustedes todo romanticón y eso a ver si a él le gusta realmente al papelón no le gustan las sorpresas no le gustan para nada las sorpresas pero bueno yo voy a hacer el intento de que esta le guste y de verdad va a ser sorpresa porque estamos bravos supuestamente más tarde quiero ir si el ovito está bien obviamente porque bueno él está ahí tiene todo quebrando toda fiebre ya le di su medicamento y todo si en la tarde todavía sigue con fiebre pues lamentablemente lo voy a tener que llevar a la clínica y bueno voy a tener que posponer todo esto ni modo no pero bueno vamos a ver qué tal si va a ser un 14 de febrero desastroso en urgencias o un 14 de febrero romanticón, chévere y divertido con la familia vamos a ver pero bueno yo creo que es importante hacer aunque sea algún detalle que bueno nos quite algo de tiempo pero es un detalle significativo y para dárselo a las personas que nosotros queremos que nosotros amamos y bueno sabemos que esto es un día comercial y que podemos hacerlo todos los días pero bueno hoy en representación hay que hacerlo así que bueno esperemos que esta sorpresa le guste al papilo y pues nada vamos a ver qué sucede en el día verdad que tiene ese bebilo que tiene ese bebilo que tiene ese bebilo estás viendo tus comiquitas aquí está pegado estás viendo tus comiquitas mi amor no has comido nada mi vida cómete alguito algo que sea chiquitito la verdad es que me imagino que como tiene malestar no quiere nada de verdad que no lo voy a obligar ni nada de eso porque yo sé pues que es tener el cuerpo malito y no querer comer verdad mi corazón no quieres nada verdad no bueno vamos a ver qué hacemos con este niño y bueno aquí lo vemos si quiso un platanito un camburcito si quiso entonces bueno ahí lo voy a dejar para que se coma su su camburcito realmente Isaac es demasiado amante del cambur yo no sé casi que todos los días tiene que comer cambur porque yo he intentado darle otras frutas y otras cosas y las pruebo la primera vez pero ya después me pide y me pide el cambur entonces de verdad que la fruta preferida es el chon el cambur y el mango no se sale de ahí eso es su deleite entonces bueno ni modo pero bueno por lo menos está comiendo algo que eso es lo más importante ¿cómo está ese niño? ¿tiene mejor ánimo? ¿tiene mejor ánimo ese niño? ay yo miro tiene mejor ánimo se comió ahorita casi una patilla entera de sol y bueno amigos vamos a comenzar con el proceso de acuerdo a la receta de la tía Gomocita necesitamos primero derretir el chocolate de la taza así que vamos a buscar todos los ingredientes que compramos para comenzar con esto es primera vez que voy a hacer esta torta y bueno vamos a ver si esto le gusta al papi la verdad seguramente que si porque él come de todo y todo lo que tenga que ver con chocolate también le gusta pero bueno vamos a comenzar vamos a ver cómo es esto voy a agarrar el y puede ser que ah tenemos medio por aquí ¿no? aquí aquí bueno aquí tenemos el segundo paso que es humedecer las galletas aquí la tía Gomocita aprovechando hasta lo último de la leche condensada esa vez la que hizo previamente quedó demasiado buena yo no la he probado pero se ve se ve bueno señoras y señores arruine la torta miren esto se supone que tenía que quedar un corazón y es lo menos que se ve no sé bueno colocaremos hacia alrededor que vamos a hacer ay dios yo todo el tiempo poniendo la torta es que yo no tengo para esto pero ni un poquito de pero la que hago un poquito así es inspirado yo miren 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 bueno la intención ustedes se imaginan que hay un corazón y esa es la intención exacto la intención bueno si lo ves desde este punto de vista si parece ¿viste? te hago un cita no ¿por qué haces eso? Isa dios se hundieron mira aquí se hundieron en el hueco de la muerte se los tragó la torta ¿qué pasó Isa? ya cualquier cosa ya sabemos quién traía la tortita y si queda maluca fue Isa Isa fuiste tú bueno desde este punto de vista te hago musita pareciera que hubiera un corazón ah bueno pero no la veamos así pero Isa ¿qué tal? pareciera pero no es pero bueno una flor ah bueno este ya está listo este punto de vista ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? ya estoy así la fe y listo te hago musita ¿a dónde me vamos a poner? bueno igual eso nos vamos a comer ah listo ah ahí está bueno multicolor porque eso era multicolor quema ni moda ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahora enfriarlo ahora enfriarlo bueno mi familia mamacita ya terminamos con la torta y todo eso ese es un pequeño detalle para el papilo porque de verdad que yo no sé muchas cosas pero bueno quiero ir a comprarle otras cositas no sé como para completarle así un regalo algo sencillo lo importante es un detalle más nada pero es una pequeña sorpresa para él que quise hacerle hoy y pues más nada pues no más nada del otro mundo y no sé estoy nerviosa porque es primera vez que le preparo así como con una sorpresa así como tal porque los años anteriores bueno el año pasado no lo pasó el año este pasado o sea cuando estábamos con Isaac que todavía no estaba embarazada y eso no lo pasó porque el año pasado sí entonces es muy bueno no sé es algo raro es una sensación rara pero y estoy asustada porque no sé si le va a gustar o no y todo eso espero de verdad que le guste muchísimo porque no sé la verdad es que el detalle estoy teniendo un pequeño detalle con él y y espero que le guste esta sorpresa de verdad pero bueno vamos a ver qué más le puedo conseguir y bueno ahí veremos que nos encontramos en el camino sí acompáñame ahora papi papi no me la encontré en la calle tirada a este lado ay pero por qué no me dijiste qué bonito ay mi papi no este es bonito y por qué tú me estabas grabando ay porque quería grabar tu reacción cuál reacción llegando pues es lo mismo de siempre pero ese no es te trajo un regalo pero ven a ver a tu bebé amor pero mira te trajo un regalo mira el bebé si tiene horitas quebranto ven a verlo mira verdad que tiene que grabar Patricia mentira me quiere que yo vaya para donde está la banda pero verdad Patricia no me voy a seguir grabando el vlog ay que rico mira lo que vamos a comer papi lo te destacaste hoy pero ven a ver tu bebé ¿Qué es? ¿Qué es? Tú no sabías nada, ¿por qué? Tú no sabías nada porque yo te engañé todo el día Yo te engañé todo el día fatidiándote y molestándote ¡Hola, mi contón, contón! Este es el regalo, mira, el Isaac bien, ya está bien, ya se siente bien La torta, mira, eso es un intento de un corazón, papi, no ves Eso es un intento de un corazón Lo que pasa es que, bueno, yo le dije a la tía gomocita que yo no sabía y ella no me creció ¿Y ahí está la tía? Sí, mira, porque yo ya tenía la forma de corazón y él metió las manos y entonces quedó en forma de flor Ahí, ahorita salió Y, ajá, abre, los gomocitos tampoco saben qué hay allí ¿Qué es esto? No, no es lo que tú piensas, se parece pero no es No es el dron No es el dron ¿Qué? Yo te dije que íbamos a sacar el dron ¡Ay, mil! Es una taza No es el dron Pero, a falta del dron, papilo, a falta del dron, como volviste al vicio, abandonaste tu propósito de año nuevo ¡Ay, qué lindo! Para el trabajo, papilo, para que tengas una taza representativa ¡Qué rico! Mira ¡Ay, qué linda! Gracias, papila Yo, mira, desde la mañana lo tenía planificado, empecé a molestarte desde la mañana para que no me hablaras en el día y yo poder andar tranquila en la vida Pero yo no compré nada, papila ¡Ay, mira! ¡Ay, me compró este las rosas, mira! Bueno, ¿por qué se le cayó a alguien y se las robó? ¡Qué bonito! ¡Ay, mira! Me gustó A mí pensé que era el dron Yo dije... Yo sabía, yo le dije a Patricia, cuando vea, él va a pensar que es el dron, pero no, no es el dron ¡Ay, me encantó! Ya sabía que te iba a gustar ¡Toma, se te regaló una caja! ¿Y mi contón, contón, contón? El nuevo peinado de moda ¿Ah? El nuevo peinado de moda Sí, ese es el postre Bueno, te cuento que me ayudó la tía Gaboncita porque yo no sabía, ¿oíste? Y entonces, ella fue la de las ideas Todas lo compramos ayer Mira, sí, los famosos vieron Y todos lo compramos ayer y lo escondí, ¿tú sabes? Me lo escondí en la maleta para que tú no encontraras la bolsa y no vieras nada ¿Tú sabes dónde lo podías haber escondido también bien? ¿En la ropa sucia? No No, no Pero dígame si no fue mi sorpresa Sí Yo la estaba planificando desde... Ya yo tenía en mente qué quería hacer Es más, papilo, yo te quería hacer un cheesecake Pero cuando yo fui a ver lo de los cheesecake Cuando fui a ver los materiales de los cheesecake No salía muy caro, papilo Y no nos iba a alcanzar Entonces, bueno, decidimos hacer eso Ay, papilo, qué bonito Qué bonito Nuestro regalo Mira, Isa, me va a romper mirar Mira, Isa, ¿te gusta? ¿Verdad que es bonito? Me encanta Sabes que este es mi preferido Sí, yo apenas la vi, yo... Este, este tiene que ser Pero es que no sabía si comprarlo o no Y yo, ay, no Mira, y no son los malos esos que hacen Nooo Oficial Mira, mira Y viste que es súper liviana, papilo Sí Y esto le flota así Cuando le eché café Claro, y tú Ay, está demasiado bien Yo sabía que te iba a gustar Me lo voy a llevar al trabajo Claro, papi, lo hice por el trabajo Y tú, para que tú vayas, tú sabes Me muestres tu café Todos vamos a volver locos No, no sabías nada 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 No sabía nada ¿Por qué sopechaste? No sabías nada Nunca te di un indicio de que supieses No Nunca Nunca Y te te metas diciendo, ay, tengo sueño, apúrate, apúrate Todo lo planifique, todo muy bien No, pero sí tengo sueño Creo que se me ve la cara de sueño Y tú me estás grabando mientras hablabas por teléfono No, no te grabé mientras hablábamos Por eso corté antes de que llegara Hola, mi corazón ¿Cómo te sientes? Ay, mi contuncún Mi contuncún se siente bien No, no, tienes quebrarte ¿Para qué dijiste que tienes quebrarte? Para que tú te vinieras para acá a agarrarlo Porque yo sabía que cuando te dijera Ahora te ibas a venir a agarrar el contuncún Siente bien Mira, mira el regalo que me hizo papi Contuncún Mira Pero sí está como que mal Sí, cariño Está... Bueno, es que se acaba de despertar Pero, este... En la tarde sí se puso así como... ¿Cómo? 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 No pudimos dormir bien Sí, porque el contuncún El bebé vino anoche estuvo malito Es más, les comenté que no sabíamos Si íbamos a hacer algo hoy Si íbamos a celebrar Porque... Como él estaba enfermito Así y eso Con quebrantos Pero bueno, ya es la segunda dosis Que le doy el medicamento Y no le ha dado más fiebre pues Temprano pensé que le había dado como quebrante Pero no, ya está bien ¿Qué te parece? Está bien... ¿Te gustó la Sara con eso? Ahora vamos a lo más importante ¿Qué es lo más importante? Comer Vamos pues Vamos a comer Hola, Samira está enfermita Pero también porque se acaba de despertar Porque no tiene... No tiene fiebre, ¿verdad? No, no tiene fiebre ¿Y con toncu? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! Sí se siente medio mal Está flaco Está en la línea, está suelto A ver o no se está bien ¿Qué es lo más importante? ¡Ahí! ¿Y no? ¿Cuánto me toca, sí? ¡No es un niño! ¡No es un niño! ¡Todo también! ¿Qué es lo menos? ¿A ver o no? Chao